Recuerda que nos puedes compartir material, ya sea tuyo o que hayas visto en las redes sociales, a través del correo que está abajo en la descripción, y con gusto los mostraremos para causar las más grandes pesadillas. Atrévete a mirar a través de los ojos del abismo, y veamos hacia lo desconocido. Jesús me compartió en mi correo de contacto un video que fue captado por una cámara de seguridad del lugar donde él trabaja, el cual me compartió su historia, que dice así. ¿Qué tal quisiera dejar mi historia que fue este año en el primero de enero? Quiero omitir nombres por respeto a la compañía donde trabajé. Trabajé un corto tiempo de guardia de seguridad de caseta principal en un parque industrial, yo trabajaba con un familiar que era básicamente mi jefe y encargado en turno. En la caseta siempre tiene que haber tres personas, dos en cámara y uno dando vueltas en auto para ir checando la zona y alrededores. Desgraciadamente en las temporadas de diciembre y enero es cuando más intentos de robo de cableado suceden en este parque, por ende es nuestro deber estar muy atentos a las cámaras y reportar cada movimiento sospechoso para evitar que logren romper la malla y entrar al parque a robar. Un 31 de diciembre me tocó estar solo con mi familiar y yo en caseta, mi compañero ese día falto al trabajo entonces tuve que quedarme solo en la caseta cuidando las cámaras. Para mi fortuna ese día obviamente no entraba nadie a trabajar así que me concentre al 100 a cuidar las cámaras, mi familiar subió al auto se fue a dar vueltas al parque y yo me quedé observando las cámaras. Al día siguiente rondando las 6 am note una sombra extraña pasando a un costado de una calle del parque, esta calle está pegada a unos terrenos grandes donde siembran la fruta o la verdura de la temporada. Esa cámara en específico capta muy bien si es una persona o un animal ya que silete óptico nos permite dar acercamientos a puntos algo retirados de esta calle. Me percaté por eso de las 6 de la mañana una sombra caminando por ese terreno, yo avisé rápidamente a mi familiar para que fuera a lamparear y checará que la malla no estuviera rota, vi como se acercó a la calle reviso todo el costado pero jamás vio nada. Yo al darle vuelta a la cámara no vi la sombra seguir caminando simplemente desapareció de la vista, si quiero aclarar que no es un animal, no es una persona ni nada parecido ya que he visto perros, gatos y perdonas pasar por ese sendero y las cámaras logran captarlo muy bien la silueta o la forma. Algo muy importante es que en ese parque entran taxis y ubers particulares a hacer servicios de entrega o recibimiento de personal y cuentan que han visto a una mujer de blanco al final de la calle o ver sombras pasar en esa misma calle, también relatos de guardias que han visto sombras pero eso la verdad no puedo asegurar que sea todo cierto. A mí me han tocado las ventanas y he visto sombras blancas pero esta es la primera que logro grabar una. Mira guacha, la sombra está aquí, guacha, 6 con 17 con 19, ve cómo va caminando, ahí va Ira, ahí va la sombrilla, mira ahí va, la pena se alcanza a apreciar Ira, ahí va, mira, pero no hay nadie, ¿ya viste? Cris lleva más de un año subiendo videos de acontecimientos que suceden en su casa en las redes sociales. Si te preguntas por qué, es por el hecho de que en los interiores de su hogar suceden cosas muy extrañas y paranormales, por lo cual son varias tomas en donde pasa algo inusual, veamos. Gracias. 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! En un momento, él quiso ver si podía captar algo más Por lo cual instaló la aplicación Ghost2B Para ver si puede interactuar con lo que sea que esté en su casa ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Él comenta que puede que los fenómenos paranormales que suceden en su casa Puedan ser provocados por su hermano menor El cual falleció hace un año Ellos eran muy unidos Lo cual puede que por ello su hermano lo acompaña desde el más allá Chris comenta que lo extraña muchísimo Sings y Six Nights Son un par de amigos Que se autodenominan como dos tontos Con una cámara capaz de hacer cualquier cosa Con tal de mantener felices a sus seguidores Ellos decidieron probar la aplicación de Randonautica Para explorar el lugar que les marque Sin embargo Al momento de ir al punto que les marcó la aplicación Algo perturbador sucedió Veamos I can't I can't I can't Dirt hill Una vez que estaban en el punto que marcó la aplicación, no tardó mucho en que pasara algo que los dejaría en lados. Alguien ya los estaba observando y ellos no lo sabían hasta que apuntó con la lámpara al sujeto. Con esto bastó para que ellos decidieran huir del lugar. Clipstore es un canal donde los creadores de este se dedican a hacer exploraciones urbanas. En esta ocasión, el chico decidió adentrarse a un hotel que se encontraba abandonado en busca de una mujer, ya que esta se encontraba habitando en el interior de este. ¿Pero por qué una chica se encontraría en un hotel abandonado en pésimas condiciones? Es simple, la chica estaba pasando por una enfermedad mental y por ello debe de ser internada a un hospital psiquiátrico para que puedan ayudarla. Por ello, él se encuentra en el lugar para poder llevarla a aquel hospital que le corresponde. Ya una vez que se encontraba en la habitación donde se supone que debería de estar la chica, no había nada y quedó asombrado al ver un gran espejo en el baño. Pero sin esperarlo, una presencia interrumpiría su impresión, dejándolo totalmente congelado del terror. ¡Veamos! 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 ¿Dónde está? Mientras estaba asombrado mirando los espejos, se percata de que una mujer lo observaba justo detrás de él. Asustado, voltea rápido pero no había nadie en la habitación, lo cual parece no se trataba de la chica. Posiblemente sea un espectro que habita en aquel hotel abandonado. Un hombre recientemente ha comprado una casa, la cual ya tiene varios años de antigüedad. Él a los pocos días de estar habitando la casa, fue testigo de varios fenómenos poltergeist. Ya sea de día o de noche, son varios los fenómenos que pasan en su interior. ¿Está ahí? por favor, tengo algunas cosas que me han hereditado por mi familia 6 años en México y he hereditado muchas cosas así que uno por uno, he estado estando un par de cosas en la caja en la habitación y cuando mi padre dijo que suave suavemente pensó que se escuchó porque we he tenido estas cajas para jugar paraiday No, 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 no. My back's against the wall. There's nothing in the closet. No feet, no nothing. Holy crap. Nope. Not tonight. Not tonight. No, no, no. También te invito a que te suscribas si no lo has hecho y actives la campanita y si quieres compartir alguna experiencia o historia aterradora puedes hacerlo en mi correo y con gusto contaré tu historia en el canal de Ojos del Terror y en las plataformas de podcast como Spotify. Te hablo Mares y nos vemos hasta la próxima. Chao.